¡Hola amigos y amigas! Sean bienvenidos a una nueva edición de su revista Huracán al Día TV, un espacio informativo que se consolida para todos y todas ustedes gracias al trabajo de cada uno de nuestros comunicadores y comunicadoras de cada recinto. Como siempre les saluda Dara Contreras y me acompaña Abigail Seas. Hola Dara, hola amigos televidentes, sean bienvenidos a una nueva edición de su revista Huracán al Día TV. En esta ocasión les traemos un reportaje especial desde Chinandega, donde participaron nuestros estudiantes del recinto Las Minas y también nuestros estudiantes de Nueva Guinea y Blufis. Acompáñenos para que sigan viendo esta edición. Y en el marco de las elecciones institucionales de Huracán 2021-2026, de parte de la revista Huracán al Día TV, invitamos a toda nuestra comunidad universitaria a que participen de este proceso electoral de forma tranquila y con mucho respeto para seguir fortaleciendo nuestro modelo de universidad comunitaria intercultural. Y en nuestro segmento de invitados y invitadas especiales tenemos a Berna Dixon, ella es la presidenta del Comité Electoral a las elecciones institucionales de Huracán 2021-2026. Ella nos va a hablar un poco de cómo se ha ido desarrollando este proceso de elecciones. Hola amigos y amigas, sean bienvenidos a su segmento de invitados e invitadas especiales. En esta ocasión nos acompaña Berna Dixon, directora del Centro de Estudios e Información de la Mujer Multiétnica CEIN de Huracán y actualmente presidenta del Comité Electoral para las elecciones institucionales de Huracán 2021-2026. Hola Berna, ¿cómo está? Buenos días, Dara. Es un gusto tenerla aquí. Para empezar con esta entrevista me gustaría que nos contara, como presidenta, cómo valora el proceso de estas elecciones institucionales hasta el momento. Bueno, muchas gracias, Dara, por la oportunidad. Buenos días, comunidad universitaria. El Comité Electoral de Huracán iniciamos este proceso el 25, cuando aperturamos el proceso con la convocatoria a la inscripción de candidaturas a los cargos de rectoría, vicerrectoría general y vicerrectorías de recintos. Hemos ido paso por paso cumpliendo el plan que fue aprobado en el consejo universitario en enero también y ahora estamos en el periodo de campaña. Hasta el momento, todo bien, creo que podemos valorarlo, ha sido un éxito. El siguiente paso, después de esto, la campaña termina el 6 de marzo. El Comité Electoral hemos tomado el acuerdo de extender un día más el periodo de la campaña para dar oportunidad a los y las candidatas también de tener la oportunidad de hablar con todos nuestros estudiantes de las diferentes modalidades. La campaña concluye el 6 de, el sábado 6 de marzo y con eso el domingo iniciamos el periodo de silencio electoral. Ese periodo nos va a llevar hasta el 12 cuando iniciamos ya las elecciones en los recintos, en las extensiones y en la oficina de enlace. ¿Cuál considera ha sido el mayor reto a enfrentar en todo este proceso de elecciones institucionales? El mayor reto es cumplir con las cosas que nosotros mismos hemos reglamentado. Creo que hemos aprendido en este proceso y los candidatos y candidatas están cumpliendo. ¿Cómo valora la participación de la comunidad universitaria en general en este proceso de elecciones? Bueno, hasta el momento hemos visto con una amplia participación de la comunidad universitaria, estudiantes, docentes, personal administrativo, en cada uno de los espacios que han convocado los candidatos y candidatas. Para finalizar con esta entrevista me gustaría que nos contara cuál es el objetivo fundamental de esta celebración y qué esperan como comité electoral para la culminación de la misma. Pues el objetivo principal es elegir a nuestras autoridades. Queremos que todos salgan a votar en el día de 12, 13 y 14 de marzo y después en el consejo universitario sería el día 26 para que realmente podemos hacer esta fiesta en paz. Muchísimas gracias Bernard por habernos acompañado y a toda nuestra comunidad universitaria les recordamos vivir estas fiestas cívicas en el marco de respeto y la legalidad. Y a ustedes, amigos y amigas televidentes, sigan con su revista Huracán al Día TV. Ser líder en el modelo de universidad comunitaria intercultural es parte de la visión de Huracán. Por ello está comprometida con el fortalecimiento de una educación superior, pertinente y de calidad. Porque somos Huracán. Ser líder en el modelo de universidad comunitaria intercultural. Nosotros somos una universidad que revitaliza la cultura. Somos una universidad que hace visibles las buenas prácticas. Reconocida a nivel regional. Alta Junque, muchas gracias por todo lo que ha hecho por esta región. Nacional e internacional. Para nacer la educación inclusiva, equitativa y de calidad. Por su calidad y pertinencia, que acompaña procesos de gestión e incidencia para la construcción de ciudadanías interculturales de género que conlleven al buen vivir y la autonomía de los pueblos indígenas, afrodescendientes, mestizos y otras comunidades étnicas. Gracias por seguir en sintonía de su revista Huracán al día TV y a todos nuestros televidentes que nos ven desde Bilwi. Les invitamos a que nos sintonicen los días sábados por el canal 22 Voce de Imagen de la Autonomía a las 5 y media de la tarde. Y desde Huracán te recordamos continuar con nuestra campaña Yo me cuido y te cuido para que juntos prevengamos la pandemia del COVID-19. Haz un correcto lavado de manos, aplicando abundante jabón y frota tus manos penetrando en cada espacio de los dedos. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Y ya dio inicio el proceso electoral en Huracán Recinto Las Minas. José Gar nos informa. De forma exitosa avanza el proceso de elecciones en Huracán Recinto Las Minas, donde hay dos candidatos al cargo de vicerectoría que están recorriendo las áreas y las extensiones universitarias para promover su plan de trabajo y pedir el voto en el inicio de esta campaña electoral. Estamos justamente en el periodo de campaña establecido por el calendario electoral aprobado por el Consejo Universitario, ¿verdad? Y operativizado por el Comité Electoral de Recinto. Nosotros respetamos la planificación de campaña que cada uno puso. Entonces, en este momento él iba a regar volante donde está su propuesta y luego va a pasar para que la gente le pueda hacer su pregunta respecto a su propuesta de candidatura. Este fin de semana los dos candidatos salen del campus de Ciuna en busca de captar votos en las extensiones de Rosita, Bonanza, Guaslala y Prinza Polca, donde se trabaja con la universidad en el campo. Hoy igualmente anduvimos en la visita con las secciones y áreas de trabajo. Ambos candidatos ya están moviéndose a las diferentes áreas de la universidad. Creo que ha sido un proceso muy exitoso y esperamos que de aquí al 6 de marzo, que culmine el cierre de campaña, sigamos trabajando de esa misma manera. Las elecciones en Huracán están normadas en el reglamento electoral, aprobado por el Consejo Universitario y aplicado por el Comité Electoral en el recinto Las Minas. Para Huracán al Día, Televisión, José Gart. A continuación te compartimos un mensaje en donde te mostramos el paso a paso de cómo utilizar nuestro campus virtual. Si eres de nuevo ingreso o ya perteneces a nuestra universidad, hoy te explicamos el procedimiento de cómo usar nuestro campus virtual Huracán. Nuestra plataforma educativa es un sistema virtual, un sistema de procesos de enseñanza y de aprendizaje. A continuación te mostramos cómo ingresar. Al completar tu hoja de matrícula, se tomará tu número de carnet y tu correo electrónico para inscribirte en nuestra plataforma. Tu usuario será tu número de carnet. En las capacitaciones dirigidas por tecnología educativa de Huracán, te asignaron tu usuario y contraseña que es del 1 al 6 y luego debes cambiarla. Si no tienes tu usuario y contraseña, debes comunicarte con el área de coordinación de tecnología educativa de tu recinto o extensión. Y nuestro equipo de informática te proporcionará una contraseña. A tu correo será enviada tu contraseña, la cual debes cambiarla y personalizar a tu estilo. Sumemos esfuerzo en las aulas virtuales para que podamos dar continuidad a nuestro futuro. Si tienes alguna consulta, llámanos o escríbenos. Y Yoselin Flora nos cuenta cómo va el proceso de elecciones institucionales Huracán 2021-2026 en nuestro recinto de Bluefields. En el marco del proceso de calendarización de actividades establecidas por el Comité Electoral de Huracán para estas elecciones de autoridades institucionales en el periodo 2021-2026, dio apertura a la campaña electoral por parte de cada uno de los candidatos y candidatas a cargos de rectoría, vicerrectoría general y vicerrectoría de recinto a nivel de cada uno de los campos universitarios. De acuerdo a esta normativa establecida, en Huracán Recinto Bluefields inició la presentación de campaña de candidatos con la participación de estudiantes y equipos de trabajo, quienes disfrutaron de una tarde recreativa y de un derroche cultural. El Comité Electoral, tanto nacional como el Comité Regional, estamos siguiendo estrictamente lo aprobado por el CUP. Nosotros estamos monitoreando el Facebook, estamos monitoreando diferentes grupos, donde los candidatos han expresado en su plan de trabajo que iban a estar divulgando las informaciones. Hasta el momento, según el plan de calendario, vamos bien. Estamos cumpliendo con nuestro calendario electoral. Cada uno de los candidatos tiene su forma diferente de hacer su campaña. Nosotros no ponemos ni fecha ni hora. Ellos presentan las actividades según la fecha y según su plan de trabajo que ellos consideran. Les enviamos un saludo a todos los que nos ven en los diversos canales y también a los que nos ven por YouTube. Recordad darle like a este video. Y también les recordamos que nos pueden sintonizar los días sábados por el canal comunitario intercultural Canal 5 a la 1 de la tarde y Reprise a las 7 de la noche. En Rosita, Canal 7 a la 1 de la tarde. En Blufies, en el canal de YouTube de Yesilet a las 10 de la mañana y en Cinevisión a las 6 de la tarde. Recordad seguir el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19. Antes de llegar al recinto, recordá portar tu mascarilla. You have to use the carpet for disinfection before you go in this section. Remember, I take care of myself and I take care of you. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Y en nuestro segmento Arte, Cultura, Deporte, te contamos sobre la participación del grupo literario Presagio de Huracán Recinto a las Minas en el segundo Festival Internacional de las Artes en honor a Rubén Daría. Desde el área de Arte y Cultura de la primera Universidad Comunitaria Intercultural en América Latina, el grupo Presagio de Huracán Recinto a las Minas se hizo presente en el segundo Festival Internacional de las Artes en honor a la vida y obra del gran poeta Rubén Darío, en el cual demostraron su talento a través de la poesía. Ella también viene de Huracán Suna de la Costa Caribe Norte. Recibámosle con un fuerte aplauso. Voy a declamar el poema Luna. Luna luminosa, en ti se encuentran las más hermosas historias. Eres el lucero de todas las almas oscuras. Tú que alumbras la oscuridad del mundo. Sé la centella en las tinieblas de mi vida. Sé el sol cálido en mi noche fría. Luna, tu blancura representa la inocencia, las almas heridas, pero que a la misma vez brilla sin maldad alguna. Reflejo de mis sueños, abrigo de mi frío miedo. Muchísimas gracias, Jamie. Es un privilegio para mí formar parte del grupo Presagio. Ya que el grupo Presagio ha sido una familia para mí, me he regocijado entre ellos. Me han demostrado que puedo sobresalir, que puedo mostrar mi talento. Y que así como yo muestro mi talento, cualquier persona que tenga talento puede integrarse y representarnos igual en cualquier evento. Para mí participar en este evento es un gran honor y un orgullo. Estar acá representando a la Universidad de Huracán. El grupo Presagio tiene áreas en música, poesía. Pues en esta ocasión nosotros venimos por parte de poesía. Se fue el brillo de tus ojos, la sonrisa de tu boca. Tus labios se apagaban como el sol ocultándose. Huracán continúa fortaleciendo el compromiso del desarrollo de las habilidades y el talento de su estudiantado a través de la cultura para profesionalizar a hombres y mujeres orgullosos de su identidad caribeña. Para la revista Huracán al Día TV, Abigail Seas. Telcor Carcid y Huracán desarrollan un taller de innovación abierta desde el recinto de Nueva Guinea. Telcor Carcid y la Universidad Huracán desde su laboratorio de innovación abierta en el recinto de Nueva Guinea están desarrollando un taller de tres días sobre transferencia de conocimientos de la metodología de innovación abierta. La actividad cuenta con una participación de 25 personas entre docentes y estudiantados de esta casa de estudios. Esta es una metodología que hemos diseñado en los dos años anteriores y está orientada a que facilitadores puedan desarrollar procesos y temporadas de innovación abierta. Aparte de las necesidades y problemas que ellos plantean, a través de esta metodología se conforman equipos de trabajo con estudiantes y docentes que durante un periodo de 12 semanas ellos puedan presentar una propuesta de solución ante esa problemática. Este es un espacio abierto, piense, ignove, sino para venir a crear, a solucionar problemas que se presentan día a día en la sociedad y que los estudiantes, ya sea de manera tecnológica o con prototipo o con propuestas, puedan salir adelante y podamos darle solución a cada una de las dificultades que se presentan en el municipio. Tener experiencias en proyectos innovadores, podemos mencionar el proyecto alternativa. También hemos logrado participar en el proyecto innovador de Acacia que ha dado como resultado concreto el Centro Innovador CADET. Desde ahí nosotros podemos articular algunas acciones con el taller donde estamos participando de innovación abierta porque vamos a tener la participación de agentes externos de manera que podamos generarles a ellos proyectos concretos innovadores. Para mí ha sido muy provechoso porque yo tenía algunos conocimientos sobre innovación, pero no sobre innovación abierta. Y eso me hace pensar más y alcanzar más objetivos. También me ha ayudado mucho en mi carrera porque ingeniería de sistemas y entonces me invitan a innovar más. Este nuevo modelo de innovación abierta genera pensamientos para transformar la forma de trabajo bajo un modelo de co-creación a través de los ecosistemas y plataformas que identifiquen las necesidades, situaciones y oportunidades que necesitan soluciones innovadoras. Y a todos nuestros seguidores de Nueva Guinea, les invitamos a que nos sigan sintonizando los días domingo por el canal 17 a la 1 de la tarde. Y recordá que juntos y juntas prevenimos la pandemia del COVID-19. Acordate de lavar siempre tus manos y llevar tu mascarilla. Yo me cuido y te cuido. Haz un correcto lavado de manos, aplicando abundante jabón y frota tus manos penetrando en cada espacio de los dedos. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. En el marco del convenio entre Huracán y el Gobierno Regional Autónomo de la Costa Caribe Sur, dan apertura a las sesiones de trabajo de las comisiones técnicas. Con una visión que apunta a fortalecer los procesos de interculturalidad en la región, la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán, en conjunto con el Gobierno Regional de la Costa Caribe Sur y el Consejo Regional Autónomo de la Costa Caribe Sur, firmaron un convenio de colaboración desde el año 2019, a fin de que las tres instancias ejecuten acciones que contribuyan al desarrollo de la región. Que sean de interés mutuo, de interés para la universidad, de interés para el Gobierno Regional. Todo esto es enfocado a cómo brindar mejores servicios y mejor atención al pueblo costeño. Tenemos un acompañamiento siempre de nuestra rectora, dándonos ese apoyo a trabajar articulado con las instancias de gobierno, con los gobiernos comunales, los gobiernos territoriales. Durante inicios de este año 2021, los estamentos institucionales de las tres organizaciones han venido trabajando para definir los procesos de trabajo y acciones que van a desempeñar en el marco del convenio. En este sentido, se inició con las sesiones de trabajo entre las comisiones técnicas por parte de las tres instancias para coordinar y consolidar planes operativos con sus actividades articuladas para su debida ejecución. Nos permite a nosotros darnos cuenta que todos tenemos ese interés común de cómo vamos a ir trabajando en el fortalecimiento institucional. Las mesas de trabajos están conformadas por seis comités. Comité técnico en temas transversales, Comité técnico de producción, medio ambiente, agua y saneamiento, Comité técnico de salud intercultural, Comité técnico de educación intercultural bilingüe, Comité técnico de mujer, niñez y adolescencia, y el Comité técnico de comunicación intercultural. Durante dos días, estas comisiones articularon sus planes operativos para su debida ejecución. Los resultados de estos temas específicos los podamos trabajar con los recursos que tenemos, tanto los recursos que tiene la universidad como los recursos que tiene el gobierno regional. A todo nuestro estudiante, académico y población en general que aún no saben dónde encontrar nuestras revistas institucionales, les invitamos a que vean a continuación nuestro portal de revistas web. Como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la costa caribe, Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas. En nuestro portal web podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y ahí encontrará nuestras revistas. Revista Ciencia e Interculturalidad promueve el diálogo intercientífico e intercultural con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos, saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica desde una perspectiva de la multidisciplinariedad y su publicación es semestralmente. Revista Universitaria del Caribe En ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica, conferencias magistrales, así como cuentos y leyendas, poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario y muchos otros artículos de interés y su publicación es semestralmente. Huracán al Día es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales, promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad. Te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas, que podrás encontrar en la Biblioteca de la Universidad y Laboratorios de Comunicación. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Haz un correcto lavado de manos, aplicando abundante jabón y frota tus manos penetrando en cada espacio de los dedos. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. Huracán participó en el segundo festival internacional de las Artes Rubén Darío, en el cual participaron nuestros estudiantes del Grupo de Danza de Nueva Guinea y Bluefields. A continuación, les informamos. Desde el compromiso del fortalecimiento de la identidad cultural que contribuye al buen vivir de los pueblos, Huracán participa con un derroche de cultura y talento en el segundo festival internacional de las Artes Rubén Darío. Desde la sede Chinandegana, donde participaron artistas de diferentes instituciones de educación superior. Porque Darío no solamente es de nosotros los nicaragüenses, Darío es universal. Nos da la oportunidad de tener danza folclórica, danza variedad, danza popular, danza contemporánea, música de todos los géneros, la creatividad de la juventud, la experiencia de los mayores, es decir, un contexto universal de arte. Es muy importante conseguir estos espacios porque así de esta manera los muchachos van teniendo y conociendo un poco más de nuestra cultura, lo que es rico es ser costeño. Ellos andan muy animados, andan muy entusiasmados porque andan representando a nuestra universidad. En este tipo de actividades nosotros estamos agradecidos con nuestra excelentísima rectora porque ella siempre piensa en cada uno de sus estudiantes. En la tercera noche de este festival, que cumplió con las expectativas de los visitantes, Huracán se hace presente como la máxima representante de la multiculturalidad de los pueblos de la costa caribe nicaragüense a través del talento de sus estudiantes, perteneciente a los grupos de danza de Huracán Recinto Blufis y Nueva Guinea y el grupo literario Presagio de Recinto Las Minas. La importancia de intercambiar cultura, saber de nuestros saberes, saber de dónde nos provenimos y saber de nuestros derechos y que siempre nosotros estamos representando como la huracán. Significa mucho porque a través de estos espacios nosotros como jóvenes, como estudiantes y como artistas expresamos nuestro arte. Podemos intercambiar culturas con nuestros diferentes distritos, así como Managua, León, Chinandega, orgullosamente representándonos a la costa, al huracán. Las culturas son muy diferentes y es muy bonito compartir las culturas de otros lugares. Me siento muy orgullosa de nuestro grupo y de mi universidad, Huracán, de nuestra universidad, que nos ha ayudado y nos ha implementado compartir nuestras culturas con los demás departamentos y si Dios quiere, poder compartirlo con otros lugares y poder seguir adelante y seguir demostrando nuestras culturas, tradiciones y todo lo que se venga de nuestra costa caribe primeramente. Nuestra rectora siempre ha estado al pendiente de lo que es los valores y sobre todo de dar a conocer lo que es el rescate cultural de las costumbres, de las tradiciones de los pueblos de la costa caribe. En este importante festival, cuyo propósito es revitalizar las costumbres y tradiciones del país, se vivió un intercambio de cultura que fortalece la hermandad de los pueblos. Por su parte, Huracán seguirá priorizando estos espacios que fomentan y consolidan el desarrollo con identidad de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de la costa caribe nicaragüense. Para la revista Huracán al Día TV, Dara Contreras. Y desde el recinto de Huracán Bilbo y la comisión electoral se reunió para organizar el plan de trabajo para este año 2021. Música La comisión editorial de Huracán Recinto Bilbo y sesionó para revisar algunos artículos científicos que se publicarán en las revistas científicas de Huracán en este año 2021. Esta comisión está presidida siempre por el vicerector, la coordinación de investigación, dos docentes que tengan conocimiento sobre ediciones y a la vez que nos ayudan también en la revisión, en la redacción. Asimismo, se integraron nuevas docentes a la comisión donde se les indujo en la formación por medio de las normativas y las guías de redacción de artículos. Nosotros en la Universidad para el aval de los artículos tenemos las normativas, tenemos la guía de revisión, tenemos la estructura ya establecida que ha sido debidamente aprobada en el CUP. Para este año tenemos dos miembros nuevos en la comisión editorial. Hasta ayer teníamos doce. Ah, ok. Vamos a proceder con ese primer grupo que tenemos a interactuar con los actores porque de eso se trata el proceso. Neylin Calderón, Huracán al Día TV. Y hemos concluido con esta edición de su revista Huracán al Día TV. Muchas gracias por llegar hasta el final. Recuerden seguirnos en las próximas ediciones. También recuerden que nos pueden seguir en cada una de nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube para estar pendiente de todos los haceres que se desarrollan en la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina, Huracán. Se despide de ustedes Dara Contreras y Abigail Seas. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!